Ya son más de las 2 de la mañana y casi todo Medellín duerme en paz, exhibiendo el espectáculo fulgurante de su iluminación nocturna y evidenciando un sosiego que contrasta con su fama internacional. A esa hora, en que la mayoría de la gente de bien duerme plácidamente, en el estudio de grabación de discos fuentes, un músico adelanta una jornada normal de trabajo. Es músicos las últimas pinceladas a su nuevo larga duración, que como siempre ocurre en lo que será a la costa y al país en la temporada decembrina y en el carnaval. El joven ingeniero de sonido, Luis Rincón, es el único de los grabadores de la Casa Fuentes que tiene la voluntad para grabar con el peculiar horario de Joey Arroyo y por eso está allí ejecutando su noctámbula labor. Joey, ¿por qué de noche? Bueno, es que la noche es más tranquila. Ya tú ves, ahora que estamos aquí grabando, el tonelaje de los carros baja bastante. ¡Gracias! Gracias. Bueno, yo, ¿por qué, por qué tantos cambios? ¿Por qué, por qué, por qué tantos cambios? Tuvimos oportunidad en el programa anterior de verte sentado en la mesa. ¿Por qué en ese momento una vez no te metes en la cabeza? No, esta base, aquí van a ir unas trompetas, aquí van a ir todo. ¿Por qué cambias tanto? No, no, porque en realidad yo no puedo pensar en mí. O sea, no puedo pensar en el mecanismo de la música. La música es una matemática. Yo no puedo estar, sí, los cuatro tiempos tengo que llenarlos con tantas notas, tantas negras y cortinas. Yo no. Yo pienso en el bailador, en el público. Yo pienso en la gente. Entonces, yo hago un tema ahora y ya está la pista hecha y después yo en el hotel o en mi casa comienzo a bailarlo solo. Ya me entienden, yo me hago, yo me hago que soy el público y el tipo, me hago el tipo que está bailando suelto, el que va a bailar apretado, el que está enamorado. Entonces, tengo que buscarle el cuento, el son a cada uno y que ese número pues le llegue a todo el mundo. Ese es pues mi concepto musical, pues yo hago música bailable. Un elemento que nunca falta en el estudio donde graba Joey Arroyo es el vino, el único licor que le gusta al cantante. Es un aliciente, en vez de estar tomando agua toda la noche, vamos otra vez a ir a la misma parte, vamos a la misma parte con el agüita. Ustedes mejora el vino, pues lo pone uno como más eufórico. Y uno le da también ánimo a los músicos, porque un músico está cinco o seis horas en una silla dándole al pito, dándole al pito y repitiendo. Eso pues lo va aburriendo. Y el tipo que lo está dirigiendo también va a estar con la cara aburrido. Entonces, pues no va a salir el mismo sabor. El nuevo álbum de Joey Arroyo viene con todo. La casa disquera aspira a que supere en popularidad al anterior longplay, Fuego en mi mente, el cual colocó seis canciones en primer lugar. Un récord envidiable. Para dar una idea de la forma como trabaja el popular músico, veamos al trombonista invitado, Alberto Barros, hijo del legendario compositor José Barros, realizando uno de esos adornos que a Joey le encanta introducirle a sus canciones. A su lado de camisa amarilla, el saxofonista y arreglista principal de Joey, Juventino Ojito. A la nueva canción, pal bailador, Joey ha decidido incluirle una pequeña parte del legendario tema de los cabarets cubanos, Sexy Bomb. Primero vimos a Barros haciendo intentos en vano. Ahora escucharemos a Joey señalarle con su voz exactamente lo que quiere y finalmente escucharemos la interpretación tal como va a quedar en el longplay. Tocalo un momentico tú. O sea, con el trabajo tú. ¿Tú lo sientes que está atrás? Sí, exacto. Lo siento un poco atrás. Muchas gracias. Lo siento. No, 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 no. No, 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 no. La brisa de Barranquilla del 24 de diciembre... Efectivamente, las brisas de Barranquilla están soplando con fuerza y el LP nada que sale, está atrasado. En realidad, Joey Arroyo siempre está atrasado con sus LPs, y a pesar de eso, todavía es la hora en que no tiene los temas completos. En el nuevo long play hay una canción denominada Simula Simula, una de esas raras especies que a Joey le encanta lanzar de vez en cuando, que ni siquiera tiene la letra lista. Oh, sí, pero ese ya es un secreto, se llama Timula Simula, porque es secreto porque todavía no le he puesto la letra. De Barranquilla te prometo que no sale el secreto. No, el tema es que... Timula, Timula, Tutu, Timula, Cupa y Simula, un sabe bien, Dudu, la satisfa, vai, omo bueno, bus, omo es sentir muy bien, ucute, buste, yo bla, bo, silla vocal, simula, febi, sufle, simula, simula, tutu, simula, y viene con unos pitos. Es un tema que es muy atacante, el tema es muy agresivo, y a mí me gustó un tema que traigo de las islas francesas, y a mí me gusta mucho innovar en la música a la gente de Barranquilla. Yo pienso en todo Colombia, pienso en todo el mercado mundial, pero pienso en mi territorio donde yo tengo mi mojo viviendo y que es Barranquilla. Con la calma que lo caracteriza, el percusionista culmina la instrumentación de otro de los temas del LP Somos Ceres. Se llama esta canción Centurión de la Noche, y en ella parece que yo exteriorizara sus vivencias noctámbulas. Bueno, hay una parte de Centurión que dice que Aurora, soy Centurión de la Noche, Aurora, mírame aquí, sin dormir, no sé qué es lo que duele sin sentir, pero sé que en mi alma hay un sufrir. Centurión de la Noche me volví, mírame aquí, sin dormir, uy, ay, uy, no dormí, uy, sí, hoy no dormí. Y después viene, oh, llegó el alba, el alba, y me atormentará otra vez. O sea, habla de un tipo que todas las noches estaba viendo la misma cosa, ¿no? Tú sabes que el desvanecimiento viene de la desaparición de algo con la aparición de otra cosa. Entonces, pues yo voy siempre a desaparecer la madrugada y van llegando las cabañuelas del amanecer. Me parece que es un tema muy bohemio, pues cantado hacia los secos pues no tendrá mucha gracia, pero cuando ya viene toda la carga pesada, toda la herramienta pesada que yo le digo, lo que es la orquesta, suena mucho mejor. Por ejemplo, para mostrarle a la gente cómo trabajas tú en Centurión de la Noche, ¿qué veneno le has metido? ¿Qué tiene de particular? Bueno, tiene sabores de hawaiano, digamos yo, como una pizza hawaiana. Hay una parte que sale que... Madrugada cae, desvanecer... Y de pronto sale un bajo, como esa música chambertúa. O sea, hay muchos cambios en un solo número y eso le llama la atención al público. Este caballero hiperactivo de camisa colorada es un genial momposino llamado Agustín Ramírez, más conocido en el argot artístico como El Conde. El Conde fue invitado por Joey a este longplay para que dirigiera el tema La Aldea Cocoreque, otro de los duros del nuevo álbum. Es una canción al estilo de aquel famoso Bolobonchi de Joey, que también fue dirigida por el Conde. Habla de Jesús, pero Sandy me habla de otra manera. Él me hablaba de... Sandy, el compositor. Sandy, rico, sí. Dice, hace mucho tiempo en la aldea de Cocoreque llegó un señor muy especial que curaba a los sordos y los ciegos y a los mudos hacía hablar. Date cuenta, José, si tú quieres aprender esa forma muy especial que él tenía. Toma un libro donde encuentres la palabra de él y así comprenderás que él sí te enseña a gocer. Ah, vamos a rumbiar que este mundo hay que se va a acabar. Ah, vamos a tomar que este mundo hay que se va a acabar. Y entra los puertos otra vez. Pa-da-pe-pa, pa-da-pe-pa, pa-da-pe-pa. Y para darle una reemplaza por los mochilines. Pa-pa-da-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa. Se acabó. Tienes que apretar la tanga, tienes que mover la espalda y la colita como sangano. Y hemos dejado para el final la canción que seguramente más va a impactar en este longplay. Se llama Pal Bailador y es de la autoría del mismo Joey. Va dirigida directamente al buen bailador. Esos pedacitos así, cuando entra caballo, eso es un parte cuando uno entra caballo Esa parte hace que el bailador siempre trate de soltar la pareja y de gozar solo O sea, hacer la idiosincrasia, la idea es que yo tengo el bailador y yo tengo 20 años de estar tocando Esos 20 años le han servido a Joey Arroyo Para conocer bien a la gente que vibra con su música, para darles lo que ellos quieren Queremos dejarlos, amables televidentes, antes de terminar con Joey Arroyo Cantando este tema que desde ya, antes de salir al mercado, pertenece a nuestro ensoñador y fascinante Mundo Costeño Con esta cintura Muevete bien, muevete bien, muevete bien, baila en la direca, que te enviague la alegría Para los muchachos que no sabían cómo bailar el sol, cómo no Liberarse en la armonía, qué fascinación Al compás del sol, al compás del sol, al compás del sol, contentar el corazón Tienes que apretar la tanga, tienes que mover la espalda y la colita como zangalón Tienes que apretar la tanga, tienes que mover la espalda y la colita como zangalón Tienes que apretar la tanga, tienes que mover la espalda y la colita como zangalón